Hola amigos, he probado un nuevo empleo de Call of Duty Modern Warfare 3 Vuelo por equipos en Village Bueno, llevo la 1.45 Bueno, al principio me costará bastante matar a alguien porque me doy unas cuantas vueltas por el mapa Ya lo veréis Bueno, también vengo a deciros que os siento porque dije que en el vídeo de Call of Duty Black Ops Dije que, bueno, en el próximo vídeo lo subiría con capturadora Y bueno, no la tengo, ¿vale? Porque la he estado buscando, ¿vale? Aquí por mi pueblo, por las tiendas que hay por aquí de informática Y va, no tienen, en ningún lado, capturadoras Así que tendré que ir a otros sitios a buscarla No, aquí me hago la primera baja de la partida ¡No, aquí me hago la primera! Esta es una partida que ya hace tiempo que, bueno, que la tengo aquí guardada En el cine de Call of Duty Y bueno, no sé ni qué llevaba No sé ni qué rachas Ni nada Así me parece que llegaba Un misil Predator Paquete de ayuda Y no sé ni qué hora Y no sé si era Apoyo H6 O no sé qué era A ver qué tal Porque no me acuerdo de nada de la partida Un helicóptero Helicóptero listo para despliegue Un helicóptero Lleva un helicóptero Lleva un helicóptero No me acuerdo de nada Esto que me lo quitan Bueno, me están invitando Bueno, la primera muerte Bueno, me sabe mal por la calidad del vídeo Porque estoy subiendo con el móvil Y bueno, ya les dije que, bueno, eso, que el próximo día sería con la capturadora Pero no ha podido ser Y mientras que espero la capturadora y busco una capturadora que, bueno, que me vaya bien Y que me guste Pues iré subiendo vídeos con el móvil Para no... Bueno, para que no se olvide ¿Vale? Y que tengas un poco de paciencia Porque soy nuevo en esto y... Bueno Bueno, ya sabéis que yo a los... A los misil preditos Los llevo a los pepinitos Vamos ganando 6.300 a 2.800 Asistencia Por aquí hay otro Aquí estará Aquí, al otro Este me mata Creo Pensaba que me mataba, pero no Ahora venga, este es el que me ha pillado Me he pillado Me he visto... Me he quedado uno de la última baja Bueno, mala suerte Bueno, que lo tenéis Me ha hecho un 24 y una asistencia Y 2020 puntos Bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo Y bueno, hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo